No, yo sigo tu podcast, yo te digo, sigo tu podcast, por eso vine acá. La verdad que esas palabras van a significar mucho para mí y para mi mamá. Para un influencer, el popular es bueno, trending, tú tienes que estar en trending todo el tiempo, eso es lo bueno, lo mejor. Un periodista sabe que no necesariamente todo lo popular es bueno. No es que yo hablo de Bukele porque me cae mal Bukele. Bukele me parece que es un tipo brillante, pero el señor Bukele viola los derechos humanos todos los días. Y no solamente los derechos humanos, viola la constitución de su país todos los días. Mira, va a venir, que yo estoy Barceló, está rofiándome, pero no entiendo por qué. Familia, tenemos un podcast histórico, tenemos una persona muy importante en la comunidad periodística, en el gremio. Tenemos a mi amigo Atenógenes Rodríguez, nos vino a visitar el día de hoy, de colega a colega, para hablar un poquito de lo que fue el debate, lo que fue, bueno, su carrera, la política, cómo son las noticias en Panamá. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, ya vieron en el reel y ya van a ver en el podcast que él va a volver. Así que nada, dejen todos sus comentarios, preguntas, es súper importante familia. Estamos volando, por favor, suscríbanse al canal, es súper importante. Así, pues mi equipo y yo sabemos que les gusta el trabajo que estamos haciendo. Javi, Bazuca, Fierro, vámonos con el podcast. Bien, dale, pues. Si alguien talito eres tú, hermano. Tú dispara. Me encuentro con parte de la Santísima Trinidad del periodismo masculino. Para los que no saben. Pero me dices que no me iba a atacar. Lo voy a estar tocando. Mira, estás tú, está Hugo Famanía y Eduardo Lin Yuen. A la Santísima Trinidad del periodismo masculino. Hermano, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Un honor tenerte aquí. La verdad que tener un colega periodista de tan alto nivel para una conversación de, vamos a ver, ¿qué nivel llega la conversación? No, yo sigo tu podcast, yo te digo, sigo tu podcast. Por eso vine acá, yo no ven podcast que están inventando. Yo voy a un lugar donde yo he visto. Vaya de Bellaco, vaya de Berracos. Exacto, exacto. Yo te la tengo que reconocer. Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Gracias, hermano. La verdad que esas palabras van a significar mucho para mí y para mi mamá. Fanática tuya. Y eso es lo que importa. Al final lo que importa es que la gente que tú quieres... Claro, claro, claro. Es lo que... Vamos a empezar al revés hoy. Nos vimos por última vez en el debate presidencial, donde fuimos invitados los periodistas bellicos, fuimos invitados. Los que no, de su casa. Pero bueno, mira. Ahora, critican mucho a los candidatos por los que estaban hablando. Yo quiero hacer tu opinión en esto. ¿Tú crees que fueron los candidatos o es el formato que...? El formato. Además, digo, hay otro problema. En Panamá no hay dos candidatos, no hay segunda vuelta. Entonces tú vas a tener la cantidad de candidatos que aguanta el sistema. Ahora tuviste ocho, pero hay un momento a lo mejor de allá 16. Claro. Hay otros países donde ya se ha visto esa cantidad de candidatos. Y como no hay una segunda vuelta, no hay un proceso de eliminación. Así que ahí nunca vas a tener un debate. Lo que tienes realmente es un foro. Y se hizo un intento en el momento en que ellos podían escoger a alguien a quien preguntarle. De tener un debate. Pero era limitado porque la cantidad de bloques no era igual a la cantidad de candidatos. Si hubiese ocho bloques, o sea, ocho, siete cambios comerciales, ocho bloques, ahí cada uno hubiese podido buscar a alguien para hacer un debate. Pero nada más había cuatro bloques, cinco bloques, cuatro cortes comerciales. Nada más tenía oportunidad cinco de tener ese chance. Así que no hubo realmente un debate como tal. Se hizo un intento y va a pasar así el resto de los debates. Eso es obvio porque hay muchos candidatos. Claro, quería aclarar eso porque mucha gente que comenta en redes o lo que sea, de repente critica el formato o critica a los moderadores. Pero yo les decía que no hay un fundamento en esa crítica. Porque, primero de todo, ¿qué puede hacer un candidato con un minuto? Nada, muy poco, muy poco. O sea, son básicamente a repartir eslogans. Pero sí, hay un concepto en ventas que se llama elevator pitch. O sea, que tú tienes la posibilidad de vender una idea en un minuto. Eso lo practican mucho, tú sabes, tipo Silicon Valley y toda esa vaina. Ahí practican mucho ese elevator pitch. Entonces, yo creo que sí pueden hacer un mejor esfuerzo para poder vender en un minuto su idea. Pero mira la palabra que utilizo incluso, vender. No es lo mismo vender que tratar de convencer. Hay una diferencia ahí, ¿no? Dame tu opinión del papel que jugó cada candidato ese día. Mira, vamos de orden en el caso del señor Lombana. Aunque tenía una justificación muy válida para lo que estaba presentando en el debate, la desaprovechó atacando al resto de los candidatos. Entonces, quizás después le hizo una entrevista y él profundizó en muchos de esos temas. Y me pareció que tenía la oportunidad de haber aprovechado ese escenario, que era el escenario nacional. O sea, mucha más gente que pudiese alcanzar en una sola entrevista televisiva para presentar esas alternativas. Después vamos al señor Gaby, Zulay Rodríguez, que la tenía al lado. Lamentablemente también Zulay estuvo mucho a la defensiva porque todo el mundo la estaba atacando a ella. Obviamente porque la veían como un amenazo, por lo menos a los que le tocó hacerle preguntas a ella. Después teníamos a la candidata Maribel Gordón. No, perdón, el señor Gaby Carrizo estaba después. El señor Gaby Carrizo, yo pensé que lo iban a poner más contra las cuerdas. Él estuvo quizás un poco más libre con la oportunidad de hacer propuestas, pero las que hizo no necesariamente estaban como en sintonía con lo que la gente estaba esperando. Entonces salió el tema de la famosa seguridad y realmente no convenció a mucha gente con lo de la seguridad. Después estuvo la candidata Maribel Gordón, mucho más precisa en sus definiciones acerca de los problemas porque es profesora universitaria, conoce la economía, la conoce muy bien, pero no manejaba mucho la metodología del debate. Entonces se quedaba corta a la hora de hacer sus preguntas porque nada más tenía un minuto o 30 segundos de respuesta. Al lado estaba Melitón Arrocha, perdón, Martín Torrijos. Martín Torrijos también recibió muchos ataques y lo dejaron sin la posibilidad de poder hacer quizás propuestas más concretas. Después estuvo el señor Melitón Arrocha, desde mi punto de vista, el mayor ganador porque nadie le daba mucho crédito a la hora de presentarse al debate, pero lo hizo en esa respuesta o en esa contra pregunta muy mencionada cuando Gaby Carrizo habla acerca del tema de la seguridad y él utiliza la frase pedazo de imaginación, eso causó. O sea que en el tema de los momentos eso ayudó mucho. Y ya yo creo que de último estuvo el señor Rómulo Rux, que él tampoco buscó ningún tipo de ataque con nadie. Si te das cuenta, él estuvo siempre centrado en tratar de presentar sus propuestas. En algunos momentos se veía un tanto alejado y despistado, no sé si por el formato o de forma intencional, porque esa podía ser una estrategia, tratando de mantenerse sin pegarle a nadie, mantenerse limpio. Bueno, no me gaste. Solamente hubo un momento que no buscó él, sino Martín Torrijos, cuando le dijo el candidato minero, pero él le contestó el nini de la política. Entonces ahí sí hubo como un pequeño escarceo entre los dos. Así que creo que de esa forma te resumo completamente todo lo que pasó en ese debate en pocos minutos. Yo creo que... No sé si tuviste algo diferente. Digo yo... Tú que estabas ahí también. Yo, primero de todo, me gustaría que el público pudiera, porque no se escuchó, yo lo vi después, no se escucha el público. Yo sé que los moderadores, bueno, ustedes dicen, por favor eviten, entre las reglas que nos entregan cuando estamos en el debate, para gente que no sabe, las reglas están ahí que cada partido, y ya leemos un poquito eso para que el ente sepa como es, cada candidato lleva su team de manzanillos. Sí, exacto. Tienes 15 o 20 manzanillos para llevar. Exacto. Y la presa está arriba. Yo tuve invitaciones de manzanillo y tuve invitaciones de prensa. Así que yo estaba en todos lados. Pero tú tienes tu crew y por fila, ¿no? Yo me acuerdo que atrás mío estaba... Yo me senté en tres puestos. Por el uno que estaba atrás mío, el doctor Pérez, el Ernesto Pérez Valladares. Ajá. Y enfrente mío estaba Michael Chen, el vicepresidente, el candidato vicepresidente de Lombana. A mi derecha estaba Pepe Campos, el vicecandidato alcalde de Zulay. De Zulay Rolín. O sea, yo estaba viendo... Estaba rodeado de todas las corrientes políticas, claro. Claro, y la gente comenta, la gente murmura. Tú lo puedes escuchar porque estás ahí. Y la gente se ríe. La verdad es que obviamente la cámara o los micrófonos no registran, pero hubo momentos que la gente se reía, que hacían... No, ese momento, por ejemplo, el candidato minero, oh, una parte del público, pero cuando le contesta lo de Mini, oh, de Mini, oh, claro, y todo el mundo comienza a vacilar, ¿no? Cuando Martín... Cuando Zulay saca lo de que, bueno, yo voté por el PRD, es verdad, pero me arrepiento, todo el mundo también ahí. Yo creo que esa fue la risa más alta. Sí. Y también la otra fue cuando... El pedazo de imaginación de Melitón también. Y Martín, cuando Martín le dice a... ¿Cómo se llama? A Lomana de que, oye, que suerte la tuya. Ah. Que tú puedes trabajar y estudiar en mi gobierno. Sí, exactamente. Ahí hubo, ahí hubo, ahí hubo comentario. Y yo creo que, yo creo que... Para producción, yo creo que eso debería meterle el picante por lo menos... Sí, ¿no? ¿Cómo me reía? Y la gente, yo escuchando los comentarios, yo no puedo decir nada, pero yo escuchando los comentarios del doctor Ernesto Pérez Valladares, atrás mío, él estaba sentado al lado de su aposadorita. Oye, el doctor estaba matando a la gente de arriba. O sea, no le puedo explicar, porque obviamente, imagínate, para él un presidente como tal y... No, y él estuvo en esa posición porque también participó en debates. Claro, y de la manera que él hizo una guasón, él va a decir, ey, ese fue una guasón. Pero una bonita experiencia. Y lástima que no todo el mundo puede experimentarla en vivo, pero creo que, bueno, para los que vienen, no sé si esta época sale antes o después del 13, que es la que sigue, que es la de Chiriquí. Sí. Pero yo creo que... Que es otro formato también, ¿no? Otro formato. Sí, otro formato. Ya, público mucho más joven, o sea, más preguntas. No sabemos si vamos a estar allá porque, chucha, yo pensaba que eran, voy a decir la verdad, me dijeron que eran Tierras Altas y yo me imaginé... La de Tierras Altas es a finales de marzo, la del agro. Esa es como la Cámara de Turismo. Sí, la del agro, la del agro. La del agro va a ser en Tierras Altas. Esa sí creo que vamos a ir, porque yo me imaginé a tener una que iba a estar en Boquete, en Volcán, con una pesita. Sí, claro. No, acá estás en David, hermano. En David y sin aire. En David sin aire. No, no, no. O sea, sí hay aire dentro del recinto, porque es un centro deportivo. Un gimnasio. Un gimnasio que acaban de remodelar, pero no es muy grande. Entonces, no mucha gente puede estar dentro. Yo le dije a mi equipo, dije, muchachos, vamos todos para Boquete. O sea, y la gente, todo el mundo feliz. Cuando dije que eran David, que enfermedades, que le dio la muela, todo tal. El del agro queda a fin de mes, que sí van todos los candidatos ya confirmados. Sí, bueno, porque es allá en Tierras Altas. Ese sí vamos a estar presente. Y el último que es en el Anayansi, que es en abril. En abril. Que ese es el que más ya... Claro. Ya está a flor de pie, ¿no? Mira, hablando de los candidatos, tú tienes varios segmentos, varios programas, se dirían, ¿no? Sí, sí, claro. Tienes el, creo que es el noticiero en la mañana. Y después el cuarto poder. Y después el cuarto poder, que ahí tienes, haces team con Flor y con Guido. Callejón de agarras a los mones. Sí, y esa es otra historia. Cuéntame un poquito la línea, o por lo menos cómo te planificas tú y qué es diferente de cada uno de esos programas. Bueno, lo que pasa es que, mira, y eso inclusive ha tenido que ver mucho con... Yo opinaba mucho antes en redes. Y eso creaba una especie como, tú sabes, de división o dos personalidades. Una la que tengo en las redes y otra la que tengo en el noticiero. Entonces, al final decidimos, bueno, manejar la opinión separada del noticiero. El noticiero es más información, más preguntas directas. O sea, tú puedes responder lo que quieras, perfecto, yo no voy a tener una opinión posterior a eso. En cuarto poder, lo que manejamos es opinión 100%. O sea, es mi opinión personal, opinión de Flor, opinión de Guido. Y eso es lo que refleja el programa. Claro. Si vas a ser entrevistado en cuarto poder, ya vas a no solamente a recibir preguntas, sino a recibir opiniones sobre lo que tú estás contestando. Y es otra dinámica totalmente distinta. De esa forma, separamos la opinión del noticiero. Eso sí implicó que, ya, si vas a conocer mi opinión, yo lo que hago es que subo la que yo tengo en cuarto poder. Y listo, ¿no? O sea, no estoy tuiteando tanto ni reaccionando tanto en redes. Claro que es mejor. Claro, porque de esa forma ya te ubicas. O sea, estás en un espacio de opinión y además ya con lo que tú estás viendo en redes, que todo el mundo opina de lo que le da la gana. Claro. O sea, ya la opinión ha perdido inclusive hasta el valor que tiene en algunos casos. O sea, porque si todo el mundo se monta dentro de los trending y la popularidad, entonces ya tú sabes cómo opina la mayoría de la gente. ¿No me explico? Y yo creo que es sumamente justo y bueno de que, por ejemplo, si tú opinas en cuarto poder, tú estás dando la chance a la persona que también te tira para atrás. Ah, claro, exactamente. Yo creo que eso es mejor que un tuit. Claro, porque es que esa es la realidad. Ah, que tú no estés preparado para el patraje, otra cosa. Patraje contra uno. Sí, entonces lo que hacen es que después que salen del programa se andan quejando por todos lados. Y que así, lo que pasa es que tú estabas chateando y el otro no me prestaba atención y tú estabas ahí. Entonces estoy preguntando a ti las cosas. ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no me atacas? Ahí mismo estás. Te voy a aplaudir a alguien públicamente que me parece que la gente a veces como que se ríe de él por el papel. Pero yo creo que es un buen invitado que es Camacho. Sí, no, no, Camacho definitivo. Yo conozco a Camacho, ¿qué tal? Pero cuando yo lo vi en el cuarto de poder, de verdad que el tipo sabe lo que está haciendo. Claro, totalmente. O sea, es que cuando te metes en la política tienes que tener piel y Camacho tiene esa cualidad, tiene piel. Entonces tú cuestionas a Camacho y Camacho siempre tiene un para atrás. Siempre va a tener un para atrás. Ah, a lo mejor no te gusta, pero tiene la capacidad de poder. No te disgustas también, porque aquí en este negocio tú bien sabes que el que se disgusta pierde. 100%. Es que se disgusta pierde. Entonces, si eso es así, ese es el nuevo tipo de política, porque ahora la política es de fronteo. A mucha gente no le gusta, pero tú tienes que frontear la política. Sí, sí, no, definitivamente. A los políticos nada más les gusta que tú hables bien de ti, pero cuando le hablas mal, todo el mundo se disgusta. Hasta lo que dicen que creen en la democracia se disgustan. Entonces la gente no les gusta el fronteo y el panameño tiene que acostumbrarse a comenzar a frontear a sus políticos. Y yo creo que también, no, totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que también... Yo creo que tú haces aquí, sobre todo que no fronteas a todo el mundo. Si tú me invitas a mí, por ejemplo, si tú me invitas a mí, a Cuarto Poder, cuando me invites, y yo digo que la tierra es plana, o sea, yo tengo que saber que si yo digo una cosa así... Claro. O sea, yo no puedo ir a un programa como Cuarto Poder no pensando o no preparado a un debate... Exacto. Que va a ir y que te puede agarrar por diferentes puntos. Yo creo que también ahí falla el que sea que te ha invitado o el candidato. Cuéntame una cosa muy puntual del noticiero de la mañana. Esto... Como para los pelados que están viendo esto, que les gusta el periodismo, ¿cómo es el proceso tuyo? MDR es un proyecto muy experimentado, pero ¿cuándo tú recibes quién viene? ¿Cómo te preparas para ese invitado? Bueno, hay un proceso de producción. Un proceso de producción del mismo noticiero que comienza cuando se termina el noticiero. El noticiero a raíz de seis de la mañana a ocho, a las ocho comienza la gente a trabajar en producción para el noticiero del día siguiente. Entonces, ese noticiero se nutre de las noticias solamente, o sea, de las noticias principales del día. Y además de invitados. Pero tú que invitas a personas, sabes que el proceso de invitar a una persona es complejo porque no te llega a tiempo, porque le duele la muela, porque le da dolor de estómago, porque el hijo se le fue y no tiene bucito. Entonces, tú ese proceso de invitados lo tienes que trabajar con cierta antelación. Por ejemplo, los invitados para mañana yo lo trabajé hace una semana para que puedan venir mañana. Entonces, tienes que buscarte invitados que a la vez también te sirvan para tratar temas de actualidad. Entonces, no es cualquier tipo de invitado. Porque la televisión es mucho más, tiene mucho más apertura en cuanto a temas que a la hora de un programa que pueda estar pregrabado y más si es en vivo y más si es de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Entonces, tienes dos tipos de invitados. Tienes el invitado en vivo que va al set y se sienta allí y conversa contigo y el invitado, por ejemplo, que de repente puede estar vía Zoom o vía telefónica. O sea, tienes varios formatos para jugar con eso y todo eso requiere un proceso de planeación. Más el diseño de las gráficas, que si el diseño de alguna entrevista especial porque requiere, tú sabes, algún tipo de postproducción, videos y demás. Todo eso es un proceso que toma por lo menos, por lo menos, 4, 5, 6 horas de producción. Tú que realizas este negocio más o menos tendrás una idea, ¿no? Y tú estás muy involucrado, por ejemplo, a la hora de ver, porque yo sé que cada noticia tiene su jefe de noticias. Tú estás muy involucrado en el tema de decir, bueno, cuando quieres que alguien venga o qué invitado debería saber invitar. Tú dices, por ejemplo, este tipo funciona para esto o tú... Sí, claro. Porque al final, o sea, yo también además de ser el presentador, yo soy el gerente de noticias. Entonces, parte de la gerencia de noticias implica, tú sabes, involucrarte en quienes son los invitados a los diferentes programas. O sea, me toca llamarlos personalmente, no es que tengo un equipo que... ¿Por qué? Porque mucha gente... Suelta, hace caso a ti, claro. Exacto. No es que te llame un productor. Hay uno... O sea, tú vas a llamar un candidato y vas a mandar a un productor que te llame un candidato, el candidato no le va a hacer ni caso. Entonces, tú mismo le escribes y le dices, hey, ¿tú crees que puedes venir acá al programa, ta, 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 noticiero? Sí, sí, ¿cómo no? Perfecto, pero llega temprano, tienes que llegar a las seis. Entonces, ya cuando le dice a las seis de la mañana, bueno, por suerte ahora mismo hay campaña y los tipos te llegan a las seis. Sí, ahora sí está. Pero cuando no hay campaña, vaya, vaya, a ver quién le contesta. Claro, dependiendo de sus necesidades, ¿no? Los del gobierno en un momento, así, los de la oposición en otro. Los de la oposición siempre te van a contestar porque ellos quieren darle plomo al gobierno y eso es cíclico, ¿no? Por cada tiempo aparecen unos, unos están en oposición, otras veces están en el gobierno. Cuando el PRD gana, está en gobierno y no quiere hablar, pero cuando están en oposición son los que hacen fila para poder hablar y así uno se la lleva, ¿no? Y en esto imagínate, yo tengo prácticamente haciendo esto mismo que estoy haciendo hoy unos 30 años, o sea, buscando gente para entrevistas. Sí, claro, 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 sin parar, non-stop. Primero en radio, en RPC Radio y después en televisión. ¿Vos, suena un favor, consígeme dos botellitas de agua. Ey, y ¿tú sabes cuántas entrevistas has hecho en tu vida? No, yo saqué cuenta el otro día. Y yo, mira, a un ritmo promedio de cuatro entrevistas diarias por 365 días, tú ya sacas cuenta de que tienes al año mínimo, ay, con unas 45 semanas, puedes tener al año arriba por lo menos de unas 1200 entrevistas. Entre, digo, y hay días que hay más que otras, obviamente, ¿no? Pero es de lunes a viernes, todos los días, incluyendo Navidad, Año Nuevo, o sea, nada más falta que no sea sábado y domingo y el 25 de diciembre o el Viernes Santo. Pero ahí tienes que tener entrevistas. Y cuando vino la pandemia, en donde no había ni forma de salir al aire, nosotros seguimos haciendo noticieros. Y ahí tenía que hacer entre 8 y 15 entrevistas diarias para poder llenar los espacios. Y todo era por Zoom. Claro, la había a disposición de la gente porque estaba en su casa y querían hablar. Y bueno, de esa forma, de esa forma se hicieron muchas, ¿no? Muchas gracias. Mira, y es una vaina que me da mucho la atención porque... No tengas hidratados. Que el hecho, el tema de que, de que, por ejemplo, tú entraste a tanta gente, me parece súper curioso, porque a uno lo ve como un... A uno lo ven como un módulo, como un transporte de información. Porque lo que uno aprende en este negocio... Uy, no tiene idea. Tú, por lo menos tú, y ya que estás tú aquí, tú, el acceso que tú tienes a personas, que yo creo que eso es lo que más disfruto de mi trabajo. Me atrevo a decirlo hoy en día. El hecho del acceso a la gente que tú tienes, de compartir ideas, de entender cositas un poquito mejor, yo creo que eso es un... parte de este negocio que es invaluable y que la gente no se imagina la información que uno recibe. Mira, yo te pongo un ejemplo ahora que hablas de eso. Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli fue un fenómeno, un fenómeno, pero Ricardo Martinelli fue un entrevistado mío por muchos años. Ricardo Martinelli lo llamamos el cuarto bate. Ese señor, o sea, en el camino para hacer política, siempre estuvo disponible a todos los medios para hablar de cualquier tema. ¿Y qué ocurre? Tú que manejas un noticiero diario en donde necesitas casualmente fuentes atrayentes y encima que te daban rating porque Martinelli daba rating y da rating todavía. Pero tú podías llamarlo a las 11 de la noche y él estaba al día siguiente en el noticiero. En esa época yo tenía un noticiero que comenzaba a las 5 de la mañana y él estaba ahí a las 5 de la mañana aunque lo hubiese llamado a las 11 de la noche. O sea, era un entrevistado fiel y así se mantuvo hasta que bueno, ya después de ser presidente y después de ser presidente inclusive también seguía. Él no niega fuego. Es más, todavía hoy en día no niega fuego y ya tengo otras circunstancias. Pero sí fue ese tipo de figuras. Hoy en día, mira, te digo que un tipo como Blandón, ese otro, no niega fuego. O sea, tú lo invitas a la hora que sea el man, llega temprano. O sea, no tiene mucho filtro ahí en el camino, ¿no? No todos son así, obviamente. No todos son así. Son primadona y piensan que estás en otro nivel. Pero sí te digo que hoy en día, debido a los cambios que hay en la tecnología, los políticos van a tener que ser más así. O sea, ya no hay tanto filtro. O sea, y si tú quieres votos tienes que salir a frontearlos. Porque ya no va a haber partidos grandes que te van a soportar. Necesitas buscar gente de afuera. O credibilidad. Claro, y eso te da credibilidad. Porque antes los políticos pensaban que no hablen mal de mí. Espérate, que no hablen mal de ti es una parte. Pero tú tienes que salir a la cara porque si no la gente no va a creer en ti. Entonces, las dinámicas van cambiando. Esa es la realidad. Mira, me llamó mucho la atención y ahora que dijiste lo de Ricardo, yo creo que Ricardo no duerme. Yo tampoco creo eso. Ricardo no duerme y sí te quiero hacer tu comentario muy puntual de don Ricardo Martinelli. Tuve la experiencia de conocerlo y digo, lo conozco obviamente. Tuve la experiencia de conocerlo y tuve la experiencia de compartir muchos porios podcasts con él. Pero a mí me sorprende el poco tiempo que llevo envuelto más a profundidad en la política el fenómeno político que él es. Ajeno a todo el tema pues ya que aparentemente no va a poder correr. Cuéntame cómo para las noticias o cómo para los medios el fenómeno de una persona con tal poder masivo tal sí, poder masivo mueve las agujas o cómo tú lo sentiste en comparado con otros candidatos. ¿Cuál tú crees que fue la la clave para que hoy en día sea tan famoso? Lo que pasa es que Ricardo Martinelli es y ya te digo yo quizás no soy objetivo porque obviamente sí tengo mis puntos para contradecirlo en muchas de las cosas pero por más objetivo subjetivo que uno pueda hacer en la figura uno sí tiene que reconocerle a Ricardo Martinelli que es un presidente popular yo no te puedo decir que fue el mejor presidente pero sí tengo que reconocerte que fue un presidente popular y no solamente un presidente popular es un candidato popular es un político popular o sea él llevó el tema del populismo a su máxima expresión y claro la gente no establece la diferencia entre popular y bueno para la gente popular es bueno claro 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 y eso es y ahí donde está la diferencia también entre la figura de un influencer y un periodista o sea para un influencer popular es bueno trending tú tienes que estar en trending todo el tiempo eso es lo bueno lo mejor un periodista sabe que no necesariamente todo lo popular es bueno entonces Ricardo Martinelli si es un político popular siempre ha sido un político popular su historia yo te la describí es la de un político popular ah que sea bueno esa es otra discusión pero nadie puede quitarle que es un político popular sus sus estrategias son sobre la base de lo popular lo que la gente quiere que quería la gente la primera vez que él habló de un metro fue conmigo en una entrevista que yo le hago de esa que hacía a las 5 de la mañana él un día saca debajo de la mesa el comentario que quiere hacer un metro en Panamá yo lo que hice fue que me reí en su cara yo como usted va a venir aquí a hablar así se lo dije como venía tú a hablar aquí de un metro es una locura no no te rías eso va a ser voy a construir un metro cuando yo lo vi a él montado en ese metro el primer día que se inauguró hay que ver hay que ver hasta donde llega el interés humano muchas veces de conseguir cosas y eso hay que reconocérselo claro definitivamente digo el mismo se dice su campaña fue la campaña del loco es verdad es verdad pero al final y eso es lo que a la gente le queda porque estamos en esta era en una era en donde realmente a la gente le queda lo que puede ver lo audiovisual es lo que está de moda entonces cuando tú lo ves eso proyecta y esa es la imagen de un político popular eso no significa que es un político bueno pero el que es popular es popular obviamente si Ricardo hubiera corrido él ganaba mira de acuerdo a la a la percepción ayer nada más yo estaba en una gasolinera me encuentro un político a un taxista de frente yo te veo todo el tiempo pero si te digo algo Ricardo gana si lo dejas correr gana y a lo mejor sí a lo mejor sí ganaba claro te digo yo ah de que hubiese sido el mejor presidente no sé o sea al final o sea realmente si y ya te digo lamentablemente en esto yo soy muy subjetivo no puedo ser objetivo y subjetivamente te digo yo estoy seguro que no iba a ser un buen presidente pero que iba a ser popular y que tenía posibilidades grandes de ganar también te digo que es cierto claro o sea eso es innegable hasta su propia oposición lo dice es más en las propias primarias de su partido sus opositores en la primaria iban a votar por él imagínate eso claro definitivamente y yo te lo digo porque algo de lo que me gusta a mí es que en Panamá tú lo has dicho pulismo y la polarización evita de que de que hablemos de temas como este que creo que son muy importantes porque aquí todos dicen ah es que si dices algo bueno de él eres como él o lo que exacto no no aquí no hay término medio no y eso no funciona así y está muy 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 mal para mí yo creo que que la gente tiene que entender y y y tiene que haber y lo digo y lo digo muy enérgicamente creo que creo que la victoria del político tradicional es que el pueblo no quiera saber de ellos tú le dices a a a una persona promedio dime los 71 diputados y conocen 10 lo que están en los bochinches sí exactamente lo que están en la demencia por el resto no hablemos un poquito de entonces el panorama actual eh y y de repente esta pregunta va secundaria eh hay ocho candidatos claramente me atrevo a decir que hay un par que sabemos que está muy 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 complicado que lleguen a ganar por las encuestas por lo que marcan por la estructura pero de los que tú crees que están en la carrera por el título que pueden ganar quiénes tú crees que son y cómo ves a cada uno mira yo creo que en la carrera por ganar en este momento debiese estar Martín Torrijos debiese estar Rómulo Rux y debiese estar Ricardo Lombana debiese estar eh no estoy hablando de Ricardo Martinelli por la situación actual sí eso lo viémoslo claro eh pero y hay que ver todavía qué tanto impulso porque eso todavía no ha arrancado y no se ha materializado el endoso que pudiese darle Ricardo Martinelli al señor José Raúl Mulino o sea eso por eso quizás ese es un punto y aparte pero supongamos que eh no le funciona el endoso o vamos a tratar de verlo de José Raúl Mulino aparte pero en la carrera por ganar debiese estar entre estos tres entre Martín Torrijos Rómulo Rux y Ricardo Lombana o sea entre ellos tres debiese estar desde mi humilde punto de vista ya te digo ya sabes la subjetividad que juega un rol un papel muy muy clave que si los debates definen quién va a ganar eso es algo eso es algo difícil de predecir lo que sí te digo es que las estructuras mandan el PRD lamentablemente para ellos está dividido en tres o sea ahí hay un Martín Torrijos PRD hay un Gaby Carrizo PRD y hay un Zulay Rodríguez PRD y eso va en contra del candidato de gobierno que es el señor José Gabriel Carrizo obviamente el señor Martín Torrijos aunque quiere distanciarse del partido renunciando al partido ese Torrijos no se lo quita al PRD nunca entonces él va a apelar a esa base PRD y quizás a lo mejor esa base PRD responde en el caso del señor Rómulo Rux también tiene un rol importante en este momento con el tema de lo que está pasando dentro de RM porque una gran parte de ese RM era CD y entonces por eso es que ese tema hay que verlo aparte porque hay que ver que tanto impacto tiene el endoso de Martinelli de Ricardo Martinelli en José Raúl Murino y convencer a esa base que está dentro de RM que mucha de ellos CD para que se quede allí o que migre y regrese a su partido original que es el partido de Rómulo Rux y en cuanto al señor Rombana es el candidato tú sabes de los que no son de ningún partido aunque él tiene un partido político todavía tiene ese resabio independiente y creo que eso también puede tener un rol importante en el futuro creo que entre ellos tres debiesen estar claro que pasa con los demás que pasa con el señor Gaby Carrizo que pasa con el señor Melitón Arrocha con Maribel Gordón con el resto de los candidatos ya entonces con ellos vengan otras fuerzas hay que ver que pasa por ejemplo con Maribel Gordón una candidata que desde mi punto de vista muy objetivo es una de las candidatas más educadas del equipo o sea si hay alguien que tiene la capacidad de poder transmitir las cosas de manera muy llana y clara es ella porque ha sido profesora toda su vida puede ser que no coincida con su ideología política pero también uno tiene que ser objetivo en eso o sea no coincido yo estoy en el otro extremo pero la profesora Maribel Gordón transmite muy bien como una muy buena educadora a que sus ideas no sean las que yo tenga bueno o las que la mayoría de la gente tenga bueno ese es otro problema la base política de ella es la base del sindicato único de trabajadores de la construcción obviamente hay que ver que tanto mueve yo particularmente no creo que mueva mucho en el caso del señor Melitón Arrocha me gustó su participación en el primer debate más le di hasta mi voto por ahí me entrevistó a la prensa yo le di mi voto porque me parece me parece que fue el que más le sacó provecho al formato se preparó muy bien hizo su trabajo pero de allí a que él pueda remontar a poder llegarle a todas estas estructuras falta mucho del señor Gaby Carrizo corre en contra lamentablemente el hecho del desgaste que tiene el PRD en el poder él también está apostando a su estructura política pero lo que ocurre es que si él estuviera solo en esa estructura quizás el camino fuera otro pero me imagino que debe estar en una pelea eterna de que con quien estás con Martín, con Zulay o conmigo con Martín, con Zulay o conmigo entonces ese desgaste obviamente va a hacer que sea muy difícil el trabajo cuesta arriba mira completamente de acuerdo a mí hay y te lo menciono hay tres cosas que me han impresionado en esta campaña la primera que me impresionó mucho fue cuando Martín decide correr yo creo que creo que eso tomó por sorpresa a los candidatos creo que sobre todo me atrevo a decir que a Rómulo y a Lombana no contaban con que llegara Martín creo que eso desestabilizó un poco las matemáticas como dicen me llamó mucho la atención me llama mucho la atención Zulay Rodríguez Zulay con la estructura que tiene con su equipo que tiene lo que ya ha marcado y lo que ya ha hecho me atrevo a decir que es algo pues increíble y viendo más o menos las encuestas que tiene en San Miguelito no pensé hace años atrás cuánto la querían o cuánto cuánto pueblo jalaba a ella y lo tercero que me que sí me me ha sorprendido en estas elecciones pues ha sido todo este tema del tribunal y la inhabilitación yo jamás pensé que iba a ser una campaña tan tres patinada como dicen o sea ha pasado de todo y falta tenemos razón hay falta todavía estamos comenzando el mes de el segundo mes de campaña falta la la el el plato principal y a medida que llegue el día de las elecciones va a ser más fuerte qué locura yo te lo juro que que digo a mi poca experiencia comparada con con la tuya yo creo que esto puede ser una de las contiendas más enredadas que ha habido no o sea lo que tú estás viviendo ahora nunca se ha vivido o sea no te sientas excluido o sea tú lo estás viviendo al mismo par que lo estoy viviendo yo yo nunca pensé que íbamos a estar en un escenario como ese nunca antes habíamos tenido la circunstancia de la figura de Ricardo Martinelli no la figura de un expresidente en la condición en que está sino la figura de un expresidente corriendo para reelegirse y no tuvimos una sino dos porque está él y está Martín Torrijos o sea nunca antes a otro expresidente se lo había ocurrido participar en otro proceso para reelegirse entonces encima tienes dos expresidentes corriendo y encima la circunstancia particular del señor Ricardo Martinelli o sea es un hecho inédito es histórico así que lo estoy viviendo a la par tuya no hay ningún otro momento en nuestra historia política similar a este es muy individual tú que has entrevistado a a a a todos a todos los candidatos por lo menos en esos tres los que son Martín Rómulo ¿cómo ha sido tu experiencia con ellos? mira Rómulo Rux un tipo muy frío o sea él va a lo que es te da la respuesta en algunos casos inexpresivo completamente o sea tú le preguntas de todo y él ni se sonroja o sea te contesta directo no importa lo que lo que le preguntes él al final tiene una respuesta Martín Torrijos se muestra muchas veces nervioso a la hora de las entrevistas ¿no? pero también responde Lombana un poco más colérico no puedes no puedes hacer cierto tipo de preguntas porque se disgusta y yo he tratado en lo posible de de solucionar eso ¿qué pregunta por ejemplo se disgusta a Lombana? mira las últimas las últimas que he tenido giraban en torno a el hecho este de Bukele o sea cuando él dice que él quería en su último debate que hizo ser como Bukele este anteriormente ya habíamos tenido una primera discusión cuando en el programa Cuarto Poder llevamos varias grabaciones y entonces él él nos cuestionó que por qué le estábamos llevando tantas grabaciones entonces nos trató de decir que nosotros teníamos una línea para desacreditarlo a él y ahí tuvimos una discusión que me arrepiento realmente de haber tenido esa discusión con él porque porque no es no es nuestro rol o sea yo no soy candidato de nada entonces como no soy candidato de nada yo no tengo que estar en medio de la discusión política es una discusión que debe tener con otros candidatos no conmigo así que yo he tratado de solucionar en parte eso porque tampoco es la idea pero ese es el perfil de los tres quizás la experiencia política de los dos primeros tanto de Martín Torrijos como de Rómulo Rux los prepara para ese tipo de circunstancias en el caso del señor Rombana creo que ahora está en el proceso de subir la loma y entender mucho la dinámica de lo que es ahora el tema de un medio de comunicación y el fronteo que es necesario o sea una entrevista sin fronteo es muy aburrida tú tienes que frontear tú tienes que confrontar a la figura y en el tema en el tema este por ejemplo de que él alegó a la figura de Bukele que obviamente creo que la figura de Bukele es una figura muy importante para El Salvador mi opinión es que Panamá no es El Salvador está muy lejos de ser El Salvador y yo creo que cada país necesita su propio líder y la gente para los que no saben porque la gente la ve muy por encima de redes pero no te imaginas que pasara en Panamá lo que pasa en El Salvador es que son realidades distintas la gente no no es que son realidades distintas y la verdad o sea mira no es que yo hablo de Bukele porque me cae mal Bukele es más me parece un tipo muy inteligente no por supuesto claro Bukele me parece que es un tipo brillante es un tipo popular la misma historia Ricardo Martínez nada más que en el otro espectro muy popular él ha sabido utilizar ese populismo ha sabido sacarle brillo y utilizarlo a su favor pero el señor Bukele viola los derechos humanos todos los días y no solamente los derechos humanos viola la constitución de su país todos los días el hecho nada más de haberse reelegido o sea hizo lo mismo que esa política tradicional le había había criticado o sea hizo la misma y esto no te lo estoy diciendo porque lo estoy viendo de afuera porque tengo colegas periodistas que desde adentro me están diciendo eso y la realidad también del salvador o sea en donde la violencia estaba ya en control de las calles a lo mejor a lo mejor ese era el tipo de presidente que requería en ese momento porque es que ya todo había salido de control porque ya realmente en el salvador no había forma de vivir una vida tranquila y segura cosa que ojalá yo espero que en Panamá nunca ocurra claro si nosotros llegamos a ese extremo no vamos a necesitar un bukele vamos a necesitar 10 bukeles y ahí te voy a defender y con otra referencia porque creo que podemos aprovechar el tiempo para hacer ese tipo de ausencia y es lo que decía gente cuando hablaban de Singapur cuando Singapur pasó ese proceso de ser Singapur Singapur tenía pena de muerte por lo que fuera exacto que era en ese momento legal o correcto pues no sé que sirvió sí pero lo que tú vas a decir es cierto no son cosas que se antagonizan una persona tiene que tener la capacidad de aceptar que algunas cosas que ha hecho el presidente bukele van en contra de la ley que sirvan o no sirvan es un tema aparte pero siguen estando en contra de la ley exacto y creo que aquí la gente tiene que entender de dónde vienen los comentarios y bueno ariera que dijiste bukele también vi que hubo mucho mucho que estaterrofió Barceló porque sí porque dice que nosotros en Cuarto Poder nos pasamos te metí con su amigo el amigo de Barceló es de los manzanillos de de Yosifares de bukele manameño y el tipo de arrofío ¿cómo te sentiste tú cuando entraste en esa cápsula de cultura popular? no, no, no yo vi yo porque también sigo a Barceló yo sí miraba y dije que yo te estoy Barceló estás arrofiándome pero no entiendo por qué te pegaste y yo dije interesante yo salgo en Cuatro Poder digo bueno lo que pasa es que la gente nos está criticando porque nosotros nos pasamos leyendo chats entonces nos burlamos de la gente y la verdad la clara es que no es que me burlaba de nadie sino que para mí era muy gracioso y esa fue la razón de la discusión que este señor llegara a una entrevista que por cierto me la pidieron y yo me yo digo ah ese es el muchacho que dice que es Bukele a todo aquello no hice mi trabajo y yo lo reconozco porque pensé que era un candidato independiente tenía esa impresión pero cuando yo lo comienzo a entrevistar me mandan un mensaje por chat y me dicen oye Atenone sean serios el que tienes al lado no es independiente yo espérate espérate como es eso no es independiente y yo busco y yo porque obviamente tengo mi referencia el boletín del tribunal electoral y tienes producción como tanto de las cosas pero no realmente el productor no estaba a esa velocidad así que yo lo que tenía que buscar era rápidamente en el celular que es lo que estaba pasando busco el boletín y me doy cuenta que el señor que estoy entrevistando era candidato por el PRD por el Molirena y peor aún era el residuo del PRD de Molirena tú sabes lo que es tener un residuo en esta época que el partido te reconozca a ti un residuo cuando hay un solo residuo por alianza y tú me vas a decir que eres independiente ese fue el cuestionamiento tú no me puedes decir a mí que eres independiente porque tú eres candidato por el PRD por el Molirena y eres el residuo hermano entonces claro él no sé a lo mejor sintió que nos estábamos burlando de él y la verdad no era una burla era directa el cuestionamiento yo lo que le decía era tú no eres independiente no lo que pasa tú no eres independiente tú no eres tú eres del PRD del Molirena y eres residuo tú no puedes ser independiente nunca puedo jugar abogado del diablo aquí puedo jugar abogado del diablo aquí no sería ese caso el caso utópico de un partido político que un partido político escoja un tipo que supuestamente pues no tiene nada que ver con la estructura política y decirle que bueno tú corres porque eres buen ciudadano no ha pasado ha pasado y lo reconozco pero en los casos que ha ocurrido si te pones a ver la mayoría de gente que caminó por la libre postulación ahí sí te reconozco tu independencia porque tú caminaste por la libre postulación tú caminaste por la libre postulación y ahora llegó un partido político y te asoció y te respaldó claro en San Miguelito han pasado muchos casos yo te lo reconozco pero si tú no caminaste y un partido político te postuló de a dedo pues está bien te ganaste la lotería a lo mejor no sé depende de ti pero no puedes decir que eres independiente estás corriendo por un partido político claro el misterio es por qué Equiviriga recibe semejante apoyo claro claro yo no sé por qué después me llamaron y me dieron esta ficha es mía tú sabes los que siempre salen en asesores políticos yo un magnífico pero no me puede decir que es independiente porque él no es independiente yo ilusamente lo llevé como una figura independiente y bueno me metí mi gol pero qué pasa los televidentes de ese programa son realmente televidentes fieles y los tipos siempre nos informan de las cosas para que no nos metan el gol quieren ver sangre quieren ver sangre claro entonces cuando me mandan es verdad lo que sí le digo a los que me estaban criticando es cierto que me mandaron en verdad que nos mandaron los mensajes por chat ese día notaba Flor y ese día que notaba Flor Misrachi ahí en el programa estaba Maná Maguido y estaba yo y nos mandaron el mensaje y nos aclararon yo perfecto este programa se hace con la ayuda de los televidentes ¿a ti se te parece él más a Bukele o a Juan Luis Guerra? más a Juan Luis Guerra ¿verdad que sí? se me parece más a Juan Luis Guerra a Juan Luis Guerra sí, sí, sí hay que hacerle otra entrevista pero en vez de decir que es Bukele es Juan Luis Guerra pero tú sabes que algo me llamó la atención cuando él bajó y cuando estaba ahí mucha gente se estaba tomando foto con él o sea que en algo le ha servido la estrategia yo se lo dije también en algo creo que te sirvió la estrategia llámate el Bukele porque él creo que también hizo una en donde iba por un centro comercial y la gente decía que era Bukele entonces en algo le ha funcionado esa estrategia pero está bien entre el hecho de ser Bukele en el hecho de ser independiente y el hecho de ser candidato por un partido hay una gran diferencia entonces está bien tú quieres ser Bukele pero dile que estás corriendo por dos partidos y eres un residuo no tiene nada de malo no tiene nada de malo ahora que mencionas a Flor Flor como tu compañera de fórmula ahí en el cuarto poder pues obviamente ha tenido obviamente no obviamente porque ya le he visto mil millones de veces muchos encontronazos con Saúl tuvo uno que me pareció un poquito personal que creo que se juntaron en la calle no sé tal y más y también pues creo que los domingos hay un programa que hay como más gente en una eso es en debate abierto que ahí a veces participa también ahí como que se embolilla con los voceros eso que pasa en tele con ella eso es como cuando ustedes se ponen de acuerdo así como que tú eres Good Cop y Bad Cop no, no, no para nada no, no, no mira que no primero con Flor no se puede hacer eso ella es demasiado espontánea no es demasiado espontánea es una muy buena periodista yo la respeto mucho porque realmente es la más acuciosa de todo el grupo o sea Flor siempre tiene la data y la información cuando Flor Misrachi le dice a alguien que está diciendo una mentira créemelo o sea hemos hecho apuestas es una mentira ella tiene toda la información cuando ya le está diciendo a la persona que es una mentira ella tiene toda la data por si la persona le dice que es falso ella inmediatamente le saca toda la información yo falso no es por esto 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 y en eso es demasiado acuciosa es quizás en ese sentido una de las mejores periodistas de Panamá una mujer una mujer típica más periodista así es porque sabes cuando te preguntan a ti que te dicen y que espérate exacto y que oye tú tú estabas en tal lugar tú conoces a fulana de tal ajá ya ya sabe todo así mismo ya sabe todo así mismo acabas de describirlo perfecto tú agarras al típico poder de la mujer y le agregas años de experiencia periodística y tienes a Flor y tienes a Flor Misrachi como un batido de la cáscara sabes te tienes a una súper claro porque eso que tú acabas de decir me gusta risa eso es igual eso es o sea Flor es verdad tienes tú acabas de describir lo que haría cualquier esposa con su esposo ah espérate estabas aquí no no yo no estaba y no estabas ¿qué? espérate aquí te tengo total bueno lo mismo hace Flor con los políticos porque mi prometida ella ella se duerme mucho en las películas y de repente ponemos una película de vuelta y digo ¿te acuerdas de esta parte? yo no me acuerdo tiene la mala cara será otra la que se acuerda de eso exactamente tengo que buscar pruebas pruebas complicado eso complicado eso es complicado complicado o tú le dices ¿te gusta tal comida? yo no he comido ahí buscando el apetito mira aquí está la vez que lo pedimos tiene que ir a la prueba claro porque con los hombres es al revés ¿no? nosotros tenemos que exactamente a nosotros nos acusan sin prueba tenemos que ver cómo nos defendemos mira es un buen consejo para todos aquellos que van a ir ahí al cortopoder ya saben con qué estructura claro a enfrentarse a Flor lo que pasa es que llegan muchos políticos que no tienen eso o sea que realmente no se preparan ¿por qué? porque están acostumbrados a un mismo estilo es un programa que realmente no tiene guión no tiene libreto hablamos realmente del primer tema que pase cerca de nosotros y que huela a corrupción a política a politiquería exactamente así funciona ese programa y a la gente le ha gustado le ha gustado es muy espontáneo porque realmente te digo por qué le ha gustado Flor tú viste que a veces canta ella a veces canta y nosotros dejamos que cante feliz te digo porque te digo porque porque es bueno porque es el programa que más me llega a mí por whatsapp ah exacto más viral saca una chucha este hermano que te van a sacar o de repente con YouTube para atrás también se pone bueno para eso porque es como que interesante yo creo que es el único programa que tiene a 3 de los 5 mercenarios de la información de Sundrax de verdad de verdad de todo nos dicen no no tienes idea el DM lo que me dice yo no contesto ninguno ni contesto un mensaje de DM cuéntame cómo es este mundo del periodismo aquí en Panamá yo me atrevo a decir que hay bueno hay no quiero meter a mí no importa meter la plata pero no sé cuántos noticieros hay de poder yo sé que está obviamente Medcom está TVN está Next también claro creo que Certeve y creo que ECO TV también tiene programas en la mañana pero ECO TV es de uno de los de Medcom ok si no vamos a ver la estructura o el tamaño pues claramente hay dos grandes figuras en esto que sería Telemetro y sería pues TVN en un país tan pequeño no como otros países que tú tienes la capacidad de trabajar en diferentes o sea tienes muchos canales mucha información y muchas líneas ¿cómo cómo es ser periodista o ser reportero en un país donde solamente hay vamos a decir es bien difícil no es complicado es complicado porque hay muchas cosas claro quizás también tengo que ponértelo en pasado hoy en día primero hay más mujeres que hombres en el periodismo o sea cuando tú vas a la universidad investigan mejor sí éramos 21 dos hombres mira 7 de cada 10 estudiantes son mujeres o sea tienes muchas más mujeres que son también que tienen que son mucho más minuciosas trabajando que los hombres y los hombres se van para deportes mucho todo lo que estudiaron conmigo exacto la mayoría se van a deportes pero también hay Nicole Ferguson que trabaja conmigo en la mañana es un monstruo en deportes o sea realmente Nicole Ferguson es una de las periodistas que más sabe de deportes desde mi punto de vista y que se le para a cualquier hombre sabe más que cualquier hombre de deportes a veces pero además de eso además de eso están las limitantes a la hora por ejemplo de entrar en la parte política obviamente así que muchos de los que están estudiando ahora periodismo lo que quieren realmente es tener su propia página o sea su propio emprendimiento que ahora la gente lo busca mucho hacer un periodismo digital desde Instagram o de una página en fin la red social que quieras ahora está muy a la mano claro ya no es tan orgánico como era hace un par de años ahora ya la gente también te está pidiendo calidad sí claro entonces se vuelve también un desafío para estos periodistas nuevos pero que ya realmente no están viendo tanto en el periodismo tradicional una oportunidad porque también ellos quieren obviamente el periodismo tradicional tiene libertad de prensa ¿qué significa libertad de prensa? es la libertad que establece el medio para tener una propia línea y definir sus hay objetividad en cuanto a muchas noticias pero siempre hay una libertad de prensa eso pasa en Panamá y en todas partes del mundo lo vemos claramente en Estados Unidos CNN no piensa igual que Fox News o sea CNN piensa en la izquierda y Fox News en la derecha y hay otro montón de medios en el medio o sea eso se llama libertad de prensa la gente lo puede llamar de otra forma pero como forma de pensamiento es libertad de prensa y otra cosa es la libertad de expresión la libertad de expresión es la que tiene todo el individuo de decir lo que quiera y lo que le dé la gana a través de cualquier medio de comunicación con las responsabilidades que eso conlleva hoy en día pues se utilizan todas las redes sociales para decir lo que le da la gana y la gente tiene libertad de expresión ya cuando entramos entonces en el terreno de la libertad de prensa otros son las líneas tú tendrás una libertad de prensa particular en tu programa algunas pueden ser mucho más abiertas que otras vas a ver medios de comunicación que son más tirados en Estados Unidos o en Panamá y en todos lados hacia por ejemplo la igualdad de género las políticas LGBT la cultura UOC encima y otros que no que están en otro extremo hey aquí somos más religiosos somos moralistas no aceptamos ese tipo de cosas entonces cada medio define cuál es su libertad de prensa y cada medio define cuál es su ética en función de eso así que y no necesariamente todos los periodistas necesitan o quieren ser parte de ese tipo de estructura porque de repente a lo mejor yo soy más de cultura LGBT cultura UOC y me metí en un medio más religioso entonces tengo que salirme de aquí y moverme hacia allá en fin y en Panamá no hay muchas alternativas como tú bien dices entonces los caminos son pocos las posibilidades de estudiar están allí es cierto pero al final o haces un propio emprendimiento o le pasa a muchos periodistas que terminan trabajando en relaciones públicas porque ya no hay tanto estrés o sea no hay tanto estrés me dedico mejor a trabajar la marca personal de una persona un candidato etcétera lo que yo quiera y listo no me meto tanto en el estrés de qué tipo de noticias tengo que publicar porque obviamente los medios con libertad de prensa tienen editores o sea tienen filtros para ver de qué forma se hace en el tema en el tema este de competencia como medios yo creo que tú me dirás pero es complicado porque también es un gremio muy pequeño el tema de de los periodistas claro de prime time y esto y yo creo que también hay como una no sé como una hermandad entre todos porque al final todos hemos trabajado juntos hemos trabajado juntos comparten en eventos por ejemplo ahora que tuviste el debate siempre tienes que ver colegas de otros claro de otros lugares y creo que eso es importante no creo que eso es importante para el televidente y también para tratar de mantener creo que un objetivo entre todos porque también te hace como se dice ese chequeo entre peers como que tratemos de mantenernos se está yendo mucho por allá mucho por acá creo que es importante yo creo que 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 ahí ha sido un éxito pues pues el país tan pequeño que tenemos como se manejan los medios yo si soy un fiel creyente de 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 lo nuevo pero respeto mucho y le tengo mucho aprecio si me interesa mucho lo tradicional no solamente por el hecho de que obviamente yo soy de la generación que creció con la tele y todo eso sino que también porque la gente piensa que la tele la tele el medio digital es algo más ajeno a la tele es más yo te lo digo aquí y se lo digo a los candidatos para mí los que van a ganar las campañas presidenciales son los que más pautas pongan en tele exacto no no sí eso es una cosa que no entiendo que las redes que la opinión miren cuando estamos hablando de big leagues hay lo que se llama cuánta gente tú quieres que te vea por hora esto cuesta tanto cuesta tanto eso es y eso es como te das cuenta y en el caso panameño tú sabes que hay hay un tema interesante con el resto de la región yo que soy fanático yo soy fanático de youtube claro yo soy fanático de youtube en la región ya está mandando youtube eso es un número real sí claro pero qué ocurre en el caso panameño y tiene mucho que ver también con la manera en que monetiza o sea el CPM y la monetización en Panamá es baja es la más baja del mundo sí entonces cuando tú comparas República Dominicana o sea allá youtube manda a tal nivel que ya la televisión no influye o sea hay programas particularmente que son los que tienen la influencia en este momento en Puerto Rico si Puerto Rico está pasando algo igual aquí al ladito en Colombia Costa Rica entonces todavía todavía en Panamá no tenemos creo que esa masa crítica y que a lo mejor no la tenemos porque nada más somos 4 millones de habitantes claro y también por el tema de la plata claro por ejemplo en esos países tienes que tienes que cruzar todavía y a lo mejor vas a tener que cruzar por mucho tiempo o sea televisión aquí alguien me decía de que mira en República Dominicana hay un programa muy conocido tú lo conoces a lo foque tú haces algo viral y apareces en a lo foque y me decía aquí en Panamá tú haces algo viral y tienes que aparecer en tu mañana es verdad esa es nuestra realidad pero esta es nuestra realidad de mercado todas las barateces sí exacto o sea por mí así es yo me acuerdo que la espasa dijo unas cosas que la espasa dije una vez en otro podcast que la gente se sintió alguna gente del medio pero bueno no pueden hacer nada porque yo les saco la chucha peleando entonces ahí me curo en salud que van a hacer pero no quiero lastimar a nadie pues pero obviamente claro es un chiste es un chiste pues normal de que la baratez que salga ah mañana está en tu mañana mañana está en hello claro porque ahí recogen con pala lo que salga de la calle bueno ese fenómeno en República Dominicana lo recoge tipo como a lo foque claro viral venga para acá porque ellos son trending popular aquí el trending como tú muy bien lo identificas hello tu mañana ellos son los que hacen trending no está todavía en youtube en youtube nativo me refiero porque si esos programas se ven en youtube y a lo mejor muchos se ven bastante en youtube muchos se ven bastante en youtube pero el origen el nativo lo nativo es la televisión todavía en Panamá y yo creo que por muchos años más vamos a vivir ese fenómeno por el tema de la monetización yo te voy a contar mi experiencia y de los colegas y como lo veo yo porque ajeno la parte de la monetización del canal también está en la parte de los sponsors y de las agencias como las agencias de televisión pero como las agencias de medios son muchas socias de televisoras o de dueños del canal donde se maneja la pauta está muy enroscado si claro entonces que pasa a los que somos medios digitales todavía se les paga como influencer por eso que tú no ves casi ningún sponsor aquí porque yo estoy completamente en contra de que nos paguen como influencers yo cobro lo mismo que un megaproyecto de un canal de televisión porcentual a lo que a lo que hacemos claro pero todavía las agencias te quieren pagar no eso es influencer porque es redes entonces estamos en esa lucha de que no 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 somos un programa un programa hecho y derecho solo que en digital tú me pagas como un programa y ya hay muchos que no les ha tocado otra que ceder eso va a tomar un tiempo sí pero en algún pero sí obviamente va a haber un punto de quiebra y también el hecho de la misma el mismo concepto de televisión ya realmente o sea tú tienes una pantalla que ya no puede llamar ni televisión la pegas ahí en tu pared y adivinas cuando tú abres tienes televisión en vivo tienes youtube tienes netflix tienes todo entonces tú te vas a qué vas a buscar la opción que tú quieras y la que más se apega a ti a tus intereses ya así va a ser claro y en el ambiente de problemas no sé tú viste el fenómeno del super bowl por ejemplo definitivamente o sea hace cuántos años yo quería ver el super bowl con todo y los comerciales ah tenías que verlo pirateado que te lo pasaban este año por primera vez hay una aplicación que tú bajas y tú pagas tus 15 dólares y ves tu super bowl con todos tus anuncios ah pero es que ESPN te lo transmite sí pero me lo transmite narrado en español yo quiero verlo en inglés con los anuncios igual que las peleas de UFC claro es lo mismo que las peleas de UFC tú la quiero ver la misma yo quiero pelear en inglés y con los anuncios o sea yo en la pelea de UFC yo quiero ver a los manes que narran que son el campeón exactamente aquí me ponen a narrar a gente que yo le saco la chucha peleando exacto manes de béisbol o la WWE igual que son parte del show claro parte del show es la narración entonces tú no quieres escuchar la traducción ah bueno tú quieres verlo así perfecto pagas tus 15 dólares y ves el Wrestlemania ves lo que tú quieras el Royal Rumble lo que tú quieras y lo pagas y listo ves tu transmisión como es eso es televisión a la carta a través de una app eso tú lo haces ya se puede hacer histórico ahora vienen las primeras peleas de boxeo que van a hacer por Netflix exacto Netflix Live esto es una locura esto es una locura porque le vamos a matar y la WWE también hizo un acuerdo con Netflix o sea para porque es que hacia allá va este negocio del entretenimiento del ocio y de las pantallas porque ya tú puedes tener tu pantalla de celular o puedes tener tu pantalla de 80 o tú puedes tener el Apple Beach tu carro exacto donde tú quieras o sea ya eso ya trasciende si es televisión o no ah que si te montan en las diferentes plataformas digitales ya ese es otro tema viste que el Apple Vision va a sacar un app buenísimo tú te pones el Apple Vision y vas a poder ver las guiales con el filtro que se ponen y esa vaina yo leí sobre eso es una locura no te imaginas o sea olvídate del filtro olvídate del filtro al natural olvídate de la guial perdón o sea tú puedes tú ves la guial en Instagram la gusta la gusta y tú dices yo la quiero ver así y esa man puede ser como sea filtre tu Apple Vision y esa de nada eso va a ser un golpe para los pláticos y para ay no y mira igual quiero saber y antes que terminemos con lo que tenemos pero quiero saber una cosa de ti ¿cómo llegaste no Gené Rodríguez o cómo tú decides meterte en este mundo del periodismo? bueno yo realmente comencé por allá por el final del 80 mi interés era ser médico por diferentes razones del destino terminé fue en la facultad de comunicación social de la Universidad de Panamá y pues terminé en el periodismo o sea claro comencé el periodismo en el 88 y en el 88 había una dictadura militar o sea justo en la salsa claro no hacía tanto periodismo sino que comencé a hacer es activismo en ese momento porque yo estaba imagínate en mi salón de periodismo estaba como con tres diputados de la estrella verde en ese momento y estos diputados pues tenían una forma de ver el mundo muy distinta a la que yo estaba viendo y entre ese activismo la realidad política del país me fui metiendo más en el periodismo pero al final yo realmente no era ni periodista y en esa época para ser periodista había que tener una serie de permisos y de idoneidades y demás y yo estaba comenzando la carrera lo único que sí sabía era leer noticias entonces lo que hice fue que me metí conseguí un en esa época también había un permiso como de tres meses para leer noticias y comencé a leer noticias en una emisora de radio que eran noticias gubernamentales la suerte vino cuando vino la invasión cuando llegó la invasión y todos los periodistas que estaban en los medios tuvieron que salir porque la mayoría estaban comprometidos con el régimen de Noriega y los medios de comunicación comenzaron a contratar periodistas jóvenes y en esa época éramos jóvenes Lin Yuen porque Lin Yuen entró en esa época Álvaro Alvarado Hugo Famanía Entreyó y una gran cantidad de periodistas qué cosa el tiempo fue pasando uno apareció de repente trabajamos en KW Continente después nos fuimos a trabajar RPC Radio y de repente terminamos en televisión y todos a la par terminamos en televisión claro el tema es que el proceso ese de transformación que tuvimos y de crecimiento nos llevó a conocer ese formato de las entrevistas en vivo y le pasó a Álvaro le pasó a Hugo Famanía le pasó a Lin Yuen porque antes de eso las entrevistas en la radio y en la televisión todas eran grabadas todo era pregrabado todo el mundo llegaba a hacer un noticiero con todo el material de ayer nadie hacía entrevistas en vivo ni le pedía a la gente que fuera a hacer entrevistas en vivo y nosotros comenzamos ese formato en RPC Radio en el 91 después de la invasión y es el formato que hasta hoy en día se mantiene o sea de llevar a gente en vivo a los noticieros y fue una tremenda escuela pero también una escuela difícil una escuela jodida es verdad pero a la vez también ha hecho que nos hayamos mantenido en el tiempo por eso a razón Álvaro Alvarado es el que es Hugo Famanía es el que es Lin Yuen es el que es porque tenemos esa esa escuela y esa formación de tener la capacidad y la porque créeme lo que es es difícil el movimiento de cintura a la hora de hacer una entrevista en vivo tú lo sabes que haces entrevistas porque hay tantos factores en el medio no solamente la capacidad de poder hablar de todo porque tú tienes que entrevistar a veces a un niño como a veces tienes que entrevistar a un experto en temas de medio ambiente y otras veces a un político entonces tienes que tener esa capacidad de poder moverte en diferentes en diferentes áreas aunque no sea muy profundo pero por lo menos lograr la profundidad con tu invitado eso se hizo una escuela de entrevistas en vivo lamentablemente el problema que hemos tenido es que no hemos tenido la capacidad quizás ninguno de nosotros de poder transmitir muchos de esos conocimientos a otros jóvenes y también otros jóvenes tampoco le interesa mucho hacer ese tipo de periodismo porque es un periodismo jodido la verdad porque tienes que estar en contacto permanente con la fuente y conseguir que la fuente vaya en un momento determinado a la entrevista y te dé tiempo y te dé espacio entonces yo entiendo que tiene un nivel de complejidad hay algunos que otros que si veo que tienen interés en hacerlo y creo que estamos en un proceso de poder conseguir ese relevo pero si se necesita más gente como tú por ejemplo que tenga esa capacidad de interactuar ya no en un lenguaje como el nuestro porque los tiempos han cambiado y la gente ya no quiere una entrevista plana quiere entrevistas en donde tú tengas la capacidad de poder sacarle esa entrevista además ahora te están exigiendo no entrevistas cortas la gente quiere más tiempo de entrevistas la gente no quiere una entrevista de 5 o 10 yo hago entrevistas de 30 minutos como una entrevista de 5 minutos pero dependiendo de los temas pero si es un invitado un candidato presidencial por ejemplo a un presidente tú no le vas a hacer una entrevista de 15 minutos le tienes que hacer una entrevista aquí el público exige entrevistas más de 30 minutos cuando tienes un buen entrevistado enfrente y te la ven que es otra cosa interesante en nuestra audiencia te ven esas entrevistas de 20 a 30 minutos si exactamente y el caso tuyo por ejemplo un formato de entrevistas largas y la gente te sigue y la gente te ve porque si no no tuvieras los seguidores que tiene o sea le gusta el tipo de entrevista le gusta la forma que entrevista entonces el público panameño en eso encima es exigente a diferencia del público de la región en donde le gustan entrevistas en formatos cortos de 15 minutos de 20 minutos o sea el tema de youtube pero acá en el caso panameño le gustan entrevistas largas o sea es una particularidad de nuestra audiencia eso que toca si me resona mucho que es que tú de la nada no les importa y de la nada te están exigiendo si si así es así es el público o sea gente que yo sabía pero acá tú le ves pasar estas tal cosas porque pero te están siguiendo o no eso es importante claro y te siguen entrevistas largas o sea entrevistas interesantes entrevistas que yo por ejemplo que tengo experiencia de ver tu podcast o sea la de Greicy Bond buenísima la entrevista antes de ella creo que habías entrevistado a la a esta muchacha mía 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 Catalina o sea y te has ido de esos temas que eran tabú hasta ahora por cierto porque el caso por ejemplo de Greicy Bond todo lo que reveló a mí me comencé a seguirla cuando yo vi el programa porque me llamó la atención lo profunda que era en su cuestionamiento en la forma en que había sido discriminada y todo eso este hasta poder entrevistar un candidato presidencial o sea entonces te mueves en ese espectro y la gente dice hey ven acá este man entrevista a todo el mundo buenísimo o sea eso le gusta mucho a la audiencia en Panamá yo creo que yo cuando comencé me acuerdo que todo el mundo decía que la clave es tener un nicho yo dije perfecto mi nicho es no tener nicho si es una estrategia y como este funciona y me funcionó y te voy a decir algo de los jóvenes que si yo yo me considero muy joven en esto y estar contigo bueno y con suerte es una oportunidad muy grande de aprender te lo dije cuando nos vimos en el debate yo creo que no solo en el periodismo yo en negocio y en otras cosas que yo puedo tener un poquito más de expertise mucho joven no quiere pagar lo que te toca pagar para llegar sí he visto por lo menos yo estoy tratando de crear un contenido unos segmentos de entrevistas en la calle y quiero hacer un segmento como de unas investigaciones o lo que sea porque quiero experimentarlo quiero vivirlo me gusta hacerlo no quiero poder opinar sin pasar por eso he hecho muy pocas me ha gustado ya me di cuenta que es muy pesado porque es lo que tú dices el transporte pero he visto muchos periodistas jóvenes que ya están en medios que para mí son peladitos no han vivido ni una elección no han reportado no han entrevistado no han vivido en la calle y ya reportan y también van a Twitter y ya opinan como si fueran uno de ustedes por decirlo así sí, eso pasa eso pasa y yo creo que eso es un error porque no tienen todavía la credibilidad y es lo que te digo estar en tus zapatos o en tu posición es un esfuerzo de muchos años y de mucha consistencia no, pero no solamente digo, yo me acuerdo cuando tú comenzaste o sea, tú tú no estabas haciendo entrevistas cuando comenzaste o sea, tú fuiste poco a poco exacto tú fuiste poco a poco en tu canal me refiero a tu canal quizás quizás yo que soy seguidor de YouTube comienzo a ver muchos canales que van creándose y tú has sido consistente a lo largo del tiempo o sea, hasta llegar a hacer lo que haces hoy en día entonces esa parte es lo que mucha gente no quiere y te ha tomado varios años ¿cuántos? cuatro años por lo menos tres años por lo menos te vas a reír Bazooka que es uno de mis productores fue mi segundo podcast imagínate él llegó un día ¿te acuerdas? él llegó un día y yo dije hey, tenemos que practicar tenemos que grabar ¿qué acaba de pasar? me acuerdo que se acababa acababa de fallecer el que hizo Black Panther ajá, ajá y yo tú sabes de cine siéntate ahí hicimos un podcast y eso también lo pueden ver de ahí arriba con unos micrófonos de mierda sonido mal una sola cámara sí, sí, sí ajá y por lo que que era como que no tiene que ser perfecto tenemos que empezar claro y bueno eso es lo que mucha gente no quiere pasar es más por eso es que mucha gente compra seguidores claro tú ves que la gente de repente tú ves que el tipo de repente no tiene nada está comenzando y que mil seguidores y de repente se dispara a cinco mil a diez mil seguidores y cómo lo hizo claro comprando seguidores o sea todo el mundo todo el mundo quiere buscar los charcuts en la vida pero no necesariamente el negocio de la comunicación es así tú tienes que hacer un trabajo un trayecto y todos los días por algo youtube te pide una cantidad de horas antes de que puedas monetizar cuatro mil horas exactamente si no tienes esas cuatro mil horas no te vas a monetizar porque es que tienes que hacer un trabajo antes de llegar a poder monetizar para que alcances la calidad que se requiere eso es parte de lo que ocurre y a nivel de todo porque no pienses que solamente es en medios en todo o sea hay mucha gente que quiere saltar agarrocha y que quiere agarrar hoy como si tuviera toda la experiencia del mundo y no necesariamente hay un proceso y siempre ese proceso tiene que cumplirse se decepciona sin sentido exacto entonces te frustras pero hermano es que fulanito tiene ya dos años en eso tú acabas de comenzar en dos años tú a lo mejor consigues esa experiencia tú tu entrevista o una de tus entrevistas que más te ha gustado que más ilusión te hizo y una que o una que haya sido una total cagada que no te fue bien que tú o sea es que mira la la entrevista que más ilusión me dio fue cuando conocí a Hugo Chávez en 1998 la primera o sea en su primera elección o sea Hugo Chávez era un tipo primero que tú veías esta era la figura con esta personalidad el tipo se sentaba a hablar contigo y te llamaba por tu nombre y mi nombre es complicado Atenógenes ¿cómo estás yo? pelado 28 años quedé impresionado el tipo me impresionó yo digo este tipo es el que Venezuela necesita claro lo pensé yo y lo pensaba la mayoría de los venezolanos hasta después de todo lo que pasó pero esa fue una de mis entrevistas con más esperanza la verdad la de Hugo Chávez la que peor esa fue aquí en Panamá porque Hugo Chávez hizo un tour de medios a nivel de toda la región para darse a conocer y fue un tipo brillante porque él se vendió como el ángel salvador por eso es que después de Hugo Chávez ya yo no creo en ningún mesías porque ya los he conocido a todos te presentas como el ángel salvador pero cuando llegó el tipo no era el ángel salvador sacó las garras sacó el tridente se puso los cachos y el tipo acabó y arrasó con todo y ahí está la prueba de lo que pasó en Venezuela primero Hugo Chávez después Maduro y la otra fue con un expresidente de Venezuela que creo que está en Panamá que se llama Jorge Serrano Elías el tipo dio un golpe de estado en el 91 92 por allá en Guatemala al estilo Fujimori cerró el congreso de su país pero no le salió igual que a Fujimori entonces él vino aquí de Panamá había una cumbre había una conferencia de prensa los periodistas estaban preguntando cualquier bobada entonces yo trabajaba en ese momento con una periodista de mucha experiencia llamada Luz María Noli y Luz María Noli me tenía ahí como el periodista asignado para ahí y decía si tú estás ahí tienes que preguntar y tú sabes lo que tienes que preguntar me decía yo estaba en una unidad móvil en vivo en ese momento interrumpo la unidad móvil y le pregunto a boca de jarro o sea qué se sentía haber dado un golpe de estado en Guatemala con la inexperiencia tenía como 23 años en ese momento de un periodista profesional pero sin la experiencia de lo que podía pasar no terminé yo de mencionar su nombre cuando sus seguridades la gente los escoltas del tipo me cayeron encima me agarraron y me retuvieron ilegalmente en ese momento estaba Guillermo Endara el presidente intervino el gobierno panameño para que me liberaran porque los tipos decían que yo además de todo el resto de colegas míos que en ese momento nadie hizo nada por salvarme porque lo que me comenzaron fue a buchear y a decir cómo había interrumpido la entrevista y ni siquiera habían escuchado lo que yo le estaba preguntando entonces estos tipos me retuvieron ilegalmente tuvo que intervenir el gobierno primero no puedes atentar contra la libertad de expresión en este país aquí los periodistas pueden preguntar lo que quieran y segundo tú no puedes retenerme aquí a nadie entonces eran unos gorilas que me llevaron eran los SPI de él imagínate el tipo de libertad de prensa que había en Guatemala en ese momento esa fue realmente la más decepcionante me decepcioné por los periodistas que no entendían la realidad del personaje y le estaban preguntando cosas banales y segundo porque me sentí realmente amenazado por un sujeto que ni siquiera ni siquiera era el presidente de Panamá claro y en tu país y en mi país encima pero eso quizás son los dos extremos más grandes que he podido pero que increíble eso mira a mí me preguntaron el otro día Chávez era un encantador de serpientes es que tuve los videos y es increíble sí y convencí a cualquiera ya te digo a mí me convenció en esa entrevista yo quedé creyendo pero cuando yo lo vi el proceso de transformación me di cuenta que era toda una estrategia muy bien armada para tomarse el poder y no salir de él más nunca entonces cuando yo veo estos fenómenos como los de Bukele me acuerdo inmediatamente de Chávez ey este cuidado ya se quiere reelegir va una para dos más tres porque Bukele dice el salvador soy yo no el salvador no eres tú tú eres parte del problema del salvador o sea que el presidente es así se ha metido también en tantos problemas con los gringos que no estar en el poder es peligroso claro le pasa la factura no estar en el poder es un temita en el caso mira eso es lo que separa la situación de Ricardo Martinelli Ricardo Martinelli se vendió como un loco y durante su gobierno fue más loco todavía sí claro o sea en ningún momento le mintió a nadie a diferencia de otros en el caso de él si no le mintió a nadie él dijo yo soy un loco es más su eslogan era los locos somos más y adivina qué ganó el loco y hoy en día bueno ya el eslogan no era el loco pero todo el mundo decía que quería que el loco regresara claro entiende o sea son quizás conceptos diferentes pero la gente en el caso de Martinelli ni nadie pudo decir que lo engañó o sea el que votó por él sabía específicamente estaba votando por un loco si él se vendía como el loco claro 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 para para bueno yo creo que tú y yo deberíamos hacer otro podcast antes que lleguemos al hombre sí dale con gusto me avisa me avisa porque creo que creo que de hacer un checklist de lo que hemos dicho esto sale el el once el lunes pues hoy es lunes pues para ustedes es lunes para nosotros no es lunes porque esto va a salir el lunes dos días antes del próximo debate yo creo que nosotros deberíamos hacer o un poco antes del último debate o justo después sí del último debate y lo sacamos inmediatamente creo que para para retocar puntos y ver cómo está la situación y ver y ver cómo cómo van nuestros caballitos de tú me avisas y yo te invito a Flor Misrachi que venga acá y hacemos un con gusto porque yo yo digo un chiste no es un chiste porque lo estoy haciendo yo tengo como un fantasy de políticos así yo tengo yo estoy viendo quién queda en el 83 el 81 y yo tengo un amigo muy amigo mío que me reservo el nombre porque él él está en el gobierno pero el tipo es lo máximo porque él ama la política como yo entonces cuando a ti te gusta tanto algo yo tengo hasta hasta yo pongo atención hasta ver quién va a salir de último claro las primarias de los partidos yo las viví porque yo conozco a todos los candidatos entonces yo tenía no voy a decir porque no quiero ofender a nadie pero yo tenía candidatos y que del 8 o sea no voy a decir qué secreto era pero que 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 las las campañas eran atenógenes malísimas y se arrofiaban entre ellos entonces era quién sacaba 200 votos y quién sacaba 250 votos y yo con el con el con el que haya la vida tiene 11 votos más porque al final es como cuando el que le gusta el béisbol el que le gusta el fútbol sí a ti te importa que quede campeón pero también te importa quién va a pasar una división claro exactamente todo eso te entretiene depende mucho de la edad también claro depende de la edad como yo me metí en esta vaina de lleno que ya te ya conoces todo tú te ríes porque tú dices y que mire este tipo este tipo está de quinto en la papeleta pero está hablando como si fuera ganábamos de cómo le va exacto ahí mismo se pone su su target en la espalda así que nada pues nada déjale ahí un último mensaje a todas las fanaticadas que nos está viendo hombre gracias Oli y yo creo que hay que seguir viendo tu podcast porque realmente estás haciendo algo diferente estás trayendo estás trayendo temas que hasta ahora yo te lo digo por conocimiento de causa o sea temas que en este país han sido tabú pero tú lo manejas de una forma tan fresca y de una forma tan dinámica y diferente que sí creo que estás propiciando una apertura en muchos de esos temas te digo porque lo sigo y te digo porque a la vez creo que creo que es el tipo de periodismo hacia donde vamos en las próximas en los próximos años así que te felicito muchas gracias por invitarme y por ahí regresamos con gusto hermano gracias igualmente gracias excelente gracias